Muchísimas gracias por haber venido y más, bueno, no sé, ustedes seguramente son gallegos y están acostumbrados a este clima y ya les digo yo que en Barcelona ahora mismo estaría vacío. Hoy les vamos a presentar, antes de nada, les presento a Lisa, que es la persona que va a estar conmigo durante la sesión, junto con chicos de la escuela. Y un poco la idea de esta sesión es presentar un postre y dos petifurs que vamos a elaborar más o menos en paso a paso y uno de los postres, el postre principal, lo van a probar. Nosotros lo vamos a emplatar en formato plato, en formato grande, y ustedes lo van a probar en formato vaso. Y al final, pues veremos un poco, si vamos bien de tiempo, pues veremos un poquito todo el tema de chocolate, de técnicas, de cómo utilizar el chocolate y todo esto. Si les parece, creo que todos tienen ya las recetas. Además, la primera receta va a ser, se la van a pasar ahora mismo, se la van a entregar ahora mismo. El primer producto que vamos a hacer va a ser este de aquí, que es un postre que hace más o menos un año que lo preparamos en motivo de una visita a Australia el año pasado, en el mes de febrero. Y es un postre inspirado en una flor africana, que es el ylanguilang, que es de Madagascar, Comores. Una flor muy conocida y muy utilizada, sobre todo en perfumería, y muy poco utilizada en cocina o en pastelería. Justo cuando empezamos a hacer las pruebas para este postre, o sea, este postre no hubiera sido posible sin tener la ayuda de un señor que trabaja en un laboratorio de más de, de una empresa que se llama Hausman, que se dedican a hacer aromas y aceites esenciales. Entonces, en ese momento yo contacté con él, nos pudo hacer una pequeña muestra de extracto, de aroma de esta flor, porque realmente es prácticamente imposible obtener la flor y que la flor viaje hasta aquí. Hoy día, estoy hablando precisamente hace una semanita o así con la gente de Sosa, que precisamente tienen esta en aquí, y es ya posible encontrar ylanguilang comercializado en formato de aroma, en formato de aceite esencial. Entonces, un poco la idea de este postre gira en torno a esto, y gira en torno a que principalmente la idea surgió de una visita en Barcelona, hay una tienda que se llama Servicio Estación, es una gran tienda de bricolaje, donde uno si se pierde por allí, ve, hay un montón de cositas, de pequeños utensilios, de cosas que las puede aplicar, y vimos esta especie de molde en forma de flor, y a partir de aquí nació un poco la idea de este postre. Entonces, este es un postre, y sobre todo lo digo para que cuando más tarde lo probéis, es un postre que no es adecuado para el día de hoy. Es un postre frío, es un postre fresco, es un postre para tomar después de una cena o de una comida copiosa, y es un postre para refrescar. O sea, es un postre muy poco azucarado, no es nada dulce y súper súper fresco. En un día como hoy, pues, quizá conviene antes de tomar el postre ponerse plumas porque es un postre frío. Entonces, ¿de qué se compone este postre? De muchos elementos. Un poco la idea es que sea un postre floral, ya no solo el hilanguilang es un poco el hilo conductor del postre, sino que hay muchos otros elementos. El primero de ellos, y os los voy presentando poco a poco. El primero es un bizcocho, este es un bizcocho clásico, es un bizcocho blanco de cacao, un bizcocho que veréis que os lo pone aquí un poco la receta, es un bizcocho clásico. Simplemente montaríamos por un lado llamas de huevo, huevos, por otro lado claras, mezclamos. Es un bizcocho que tiene un buen porcentaje de harina, está sobre más o menos sobre el 20%, con la idea de que sea un bizcocho que al bañarlo, porque nosotros lo vamos a sumergir en un almíbar de flor de naranjo, no se nos resquebraje, sino que soporte bien el baño. Aparte, este bizcocho lleva un pelín de mantequilla, que lo que va a hacer va a ser regular la miga, para que no sea tan aireado y se nos rompa al mojarlo, sino que mantenga un poco ahí el tipo. Bueno, entonces este bizcocho nosotros lo vamos a bañar en un almíbar de flor de naranjo. Esta almíbar de flor de naranjo, hervir agua, azúcar, veréis que lo tenemos todo más o menos previsto para ir avanzando rápido. Esta almíbar de flor de naranjo simplemente agua, azúcar, hervir, es una almíbar a 15 grados baumé, una vez frío le añadiríamos el agua de flor de naranjo y listo. Aparte, tenemos también una gelatina, que es esta de aquí, que es una gelatina de rosas. Hemos tomado agua de rosas, tanto el agua de rosas como el agua de flor de azar, nosotros la estamos encontrando en distribuidores de pastelería, de cocina. Si no, también es muy usual encontrarlo en tiendas árabes o tiendas de productos árabes, sobre todo. Entonces, esta gelatina, nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido calentar agua y azúcar, llegar a hervor junto con el agar-agar. Recordar que el agar-agar es una gelatina a partir de unas algas que necesitamos siempre para una correcta disolución llegar a hervor, llegar a hervir. Y lo que no hacemos es hervir el agua de rosas, sino que para no perder aroma, cuando está enfriando ya la mezcla con el agar-agar, le echamos el agua de rosas. Esta gelatina que la hemos preparado esta mañana, lo que hacemos va a ser cortar daditos, más o menos de un centímetro de lado, para poder utilizar posteriormente en el postre. Vamos a cortar unos pocos. ¿Qué más cosas tenemos en este postre? Tenemos también una crema de albaricoque. La crema de albaricoque la teníamos ya en una manga, es una crema de fruta, que si os interesa podéis estar sustituyendo el puré de albaricoque por cualquier otro puré de fruta. Fruta a la pasión, naranja, es una crema, más o menos ahora veréis la textura, es una crema con una textura más o menos dosificable, es una textura tipo crema pastelera, quizá un pelín más flojita. Esta la reservaremos aquí. Esta crema simplemente la cocemos a la inglesa hasta 82-83 grados y cuando está empezando a enfriar sobre los 40-45-50 grados, incorporamos la mantequilla, turmix y listo. Pues tenemos otro elemento que es el elemento clave, que es el granizado de ylang-ylang. Este granizado tenemos aquí. Fijaros simplemente es un almíbar de agua y miel. Cuando hicimos las pruebas para este postre, ¿qué pasaba con el ylang-ylang? El ylang-ylang tiene un perfume muy fuerte, a diferencia de otras flores, por ejemplo cuando utilizamos jazmín o agua de flor de naranjo, que el aroma es más floral, es más sutil. El ylang es un aroma, como diría yo, que empasta un poco, es muy potente. Se utiliza sobre todo en perfumes de estos que te llenan mucho la nariz. Y es más interesante, en el caso del ylang, el olor que el sabor. Entonces, aquí lo que hicimos fue darle la solución de mezclar el ylang con un granizado de miel. Para que tuviéramos el sabor a miel, la miel le venía bien a esta flor y sobre todo tomarlo frío. Dentro del postre, el ylang, en vez de utilizarlo, por ejemplo, en un flan caliente, y ahí no lo vería porque es un aroma que da calor, lo hemos enfriado. Yo lo utilizaría en un helado, en este caso en un granizado, siempre en elementos fríos. Simplemente el granizado, lo colocamos en el congelador toda la mezcla, agua, miel, gelatina y las gotas de ylang, y lo congelamos para rasparlo posteriormente. Si queréis, os vamos a pasar el aroma de ylang. Os lo pasamos, lo oléis si os apetece. O sí que os pediremos que vuelva otra vez, porque a la tarde tenemos otra demostración y lo volveremos a pasar otra vez. Os lo pasaremos así, tened cuidado que no os lo echéis encima, si no vais a estar una semana... Vale, ¿qué más cosas? Aparte de esto, teníamos también otro elemento, que son estos discos helados. En un molde de este tipo de Flexi, hemos colocado unos discos que los congelamos, que es un almíbar de limón. Limón, agua, azúcar, vainilla, y esto lo congelamos.